Música Perdón, me dicen que está prohibido. ¿Eh? Tomar vino solo, está prohibido, sí. Ah, ¿y quién lo dijo? No, en realidad lo estábamos conversando porque parece que en las películas nunca pasa eso. Siempre la persona que está tomando vino está con alguien y si no toma un whisky o otra cosa. Igual no es una película esa, te aviso, para que sepas. No, pensé que yo era el extra. Las películas te rescatan siempre, acá no te rescata nadie. ¿Y de qué tenés que ser rescatada? De mí, de mí misma, de las malas elecciones que hago, de... ¿Qué haces? Del dolor, del amor, de... ¿Del amor? Nunca escuché a nadie pedir que la rescaten del amor. El problema es cuando el otro no te busca. Te separaste, ¿no? ¿Te traicionó? No. ¿Te dejó él? Se cayó por un barranco. No sé, se me ocurrió nada más. No me eligió. Di un paso al costado y... 600 kilómetros di de paso al costado. Me fui. Claro. Bueno. Es así. Qué suerte. ¿Qué suerte qué? Que diste 600 kilómetros de pasos al costado. Te estoy diciendo una desgracia, que es para mí, me decís qué suerte. ¿Te gusta hablar a vos? No, no. Sí, me gusta hablar, pero si no, no te hubiera conocido. Me gusta tu paliolos también. Y tu perfume también me gusta. Bueno, me presento. Soy Fabiana Aguilera, jovencita. Martina Mendoza. Martina Mendoza. Un gusto.